Ya tenemos las dos partes esenciales de ese primer piso del diagrama de Garrett, la estrategia. Una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es definir nuestro proyecto. Con toda la información que hemos recabado y con todas las ideas tenemos todo lo que necesita el cliente, tenemos una aproximación a lo que necesita el usuario. ¿Qué deciden que decidamos si tenemos que ir para un sitio o para otro? ¿Tenemos si tiene que ser algo muy comercial para que se monetice bien o no? Tenemos un montón de información. En broma parece que no hayamos hecho nada pero tenemos un montón de información. Bien. Hemos visto que el usuario o persona hace que identifiques a tu base de usuarios. ¿Lo estás haciendo tú? ¿No estás teniendo que contratar a ninguna consultora que cree unas estadísticas basadas en análisis? No, no, no. Lo estás haciendo tú. Hace que conozcas a tus usuarios. Hace que empatices con ellos. Seguro que cuando hemos empezado el usuario o persona has dicho que Dani se ha vuelto loco. ¿Qué está haciendo? Pero ¿verdad que hemos sacado un montón de reflexiones que parece que a priori no íbamos a llegar tan a nivel profundo? Porque podríamos haber analizado, y yo os he dicho cuatro o cinco cosas, pero podríamos haber analizado qué tipo de diseño prefieren. Qué tipo de plataformas y Androids y iOS. Yo qué sé. Incluso el tipo de música que le van a dar más importancia. Un montonazo, un montonazo, un montonazo de cosas. Es desarrollarlo. El usuario o persona también hace que conozcas el valor que le van a dar otros a tu producto. Y descubras las funcionalidades necesarias de tu proyecto. Porque vas a ir viendo que hay cosas que a ti te importarían mucho inicialmente en tu proyecto, pero que al usuario o persona no le importan. Entonces, si tú creas diez usuarios-persona y hay uno que no le importa, ¿vale? Si tú creas diez usuarios-persona y ves que hay nueve que una funcionalidad no le va a dar ningún tipo de valor, hombre, pues es para pensárselo. ¿Vale? Así que el usuario siempre tiene una necesidad. Cada usuario tiene un comportamiento distinto. Eso es muy importante, ¿no? Porque, a ver, no podemos hacer usuarios-persona como si fueran clones, ¿no? No nos serviría de nada. Para eso lo hacemos uno o para eso ni creamos uno. Y sigo con lo que yo pienso. Eso que decíamos de me despierto un día con una idea genial y adelante, ¿no? Y también debemos ser sensatos con la muestra que tomemos. Tenemos que ser sensatos con el tipo de usuario o persona que creemos. Porque tiene que ser dentro de un mercado amplio, digamos, de que haya una variedad. Tampoco nos volvamos locos porque entonces nos interesa también tener un foco, focalizar las cosas. Así que no eres el usuario. No diseñar apps o websites para ti. No crear funcionalidades solo para ti. A mí una cosa que me... que yo llevo fatal y lo he hablado con mucha gente es los proyectos que hago para mí. Cuando los hago para otro, como que salen más rápido. Como... pero cuando una cosa... Bueno, hay una frase hecha, ¿no? En casa del herrero cuchara de palo que dicen, ¿no? Y es cierto. Nos va muy bien. Al final yo, por ejemplo, ahora me estaba haciendo mi web personal, ¿no? Y sabía lo que quería. Pero me costaba mucho. Me costaba mucho. Entonces al final me puse a pensar. Bien, ¿quién me va a buscar en Google? ¿Quién me va a buscar en LinkedIn? ¿Quién me va a buscar por plataformas de contratación de freelance? ¿Vale? ¿Qué les interesa ver? Cuando vean 20 perfiles iguales, ¿qué le interesa? ¿Vale? Al final es lo mismo. Es lo que tenemos que aplicar en todo proyecto. Al final tienes que entender que necesitas a alguien que compre tu proyecto. Que compre tu proyecto y cuando digo comprar no digo una transacción económica. Digo, ¿sabes? Como cuando lanzas una buena idea y alguien te dice, ah, te la compro. Pero no te va a pagar dinero por esa idea. Es una aceptación, ¿no? Es un... me gusta esa idea, ¿vale? Necesitas a alguien que las compre. Y a alguien sobre todo, sobre todo, sobre todo, alguien que las use. ¿Vale? Si no hacemos esto, epic fail. Nos vamos al garete. Pero no solo eso. Con todas estas cosas que ahora vemos que, bueno, vale, pero esto es muy técnico y tal, hemos conseguido algo. Ahora ya no partes de cero. La diferencia entre ese momento de yo tengo una idea, voy a ponerme a desarrollar, voy a ponerme a diseñar, voy a ponerme a maquetar, voy a poner lo que sea, es absolutamente bestial. Ahora ya no partes de cero. No solo eso, sino que ahora ya sabes lo básico que tiene que tener tu proyecto. Ahora ya sabes lo esencial que tiene que tener tu proyecto, esa esencia y esa alma que debe tener. Ahora ya sabes lo que es un extra, además, para añadir un futuro. Con los usuarios, persona y con todo. Seguro que se os ocurren proyectos. Es muy difícil. De la misma manera que os comentaba, ¿no? Esto de la web para mí y tal. También cuando haces un proyecto para ti, es muy difícil saber decir basta. Porque tú quieres que sea lo más completo posible. Y tiene que haber unos puntos en los que tú digas, vale, esto es lo absolutamente esencial, esto es necesario y esto ya para un futuro, ¿vale? Y son como vas marcando distintas fases, ¿vale? Porque así puedes establecer unas prioridades. Con todo esto que hemos analizado ya podemos establecer unas prioridades de lo que es absolutamente importante en un lanzamiento, ¿vale? Esencial. Para el lanzamiento estas tres o cuatro funcionalidades tienen que estar. Si no, no tiene sentido mi proyecto, no tiene sentido mi producto, no me lo va a comprar nadie. Pero también tenemos una serie de funcionalidades que nos encantaría que estuvieran. Que van a marcar tal vez el valor añadido que necesita mi proyecto. Entonces las pondré a corto plazo. Y luego tengo una serie de cosas que me gustaría añadir para el futuro, ¿vale? Establecer un calendario de fases, fiatures, funcionalidades y actualizaciones. ¿Vale? Que es algo vital para tu producto, su sostenibilidad, mantenimiento y planificación. No sirve de nada hacer un castillo de naipes sobre tu producto si al final no puedes sacarlo. ¿Vale? Ahí tenemos que ver lo que es realmente importante porque hay que ser eficientes. Y hay que ser sostenibles. No podemos abarcar... Alguna vez me ha venido un cliente. ¿Cuánto me cobrarías por hacerme un Facebook? No, partimos de una premisa absolutamente equivocada. O sea, no, yo no te voy a hacer un Facebook. ¿Por qué no puedes? No, no es eso. O sea, primero, ¿qué personal tiene Facebook? Segundo, ¿cuánto cotiza en bolsa? No sé en bolsa, no sé si está en bolsa, pero ¿cuántos años lleva probando, actualizando cosas, cambiándolas, etcétera, etcétera? ¿Vale? Nosotros tenemos que acotar, totalmente acotar. Tenemos que ser ambiciosos, evidentemente, pero tenemos que saber que es importante para un lanzamiento, para un corto plazo y para un futuro. Porque así, con esto que hemos hecho, ya tenemos la estrategia de proyecto. ¿Vale? Porque si os fijáis, si establecemos unos puntos temporales en medio de estas fases de lanzamiento, corto plazo y futuro, podemos establecer unos puntos de análisis. ¿Vale? Nosotros, antes del lanzamiento, estamos estableciendo la estrategia. ¿Vale? Pero cuando todo esto acaba, cuando el diagrama de carreta acaba, nosotros lanzamos nuestro producto. Y cuando lanzamos nuestro producto, tendremos que seguir analizando. Tendremos que seguir analizando a ese usuario o persona, como a muchas otras métricas que tenemos que hacerle caso. Y eso nos va a ayudar a saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, lo que le encanta a la gente, lo que detesta a la gente. Os tenéis que mirar las críticas que tenga en el App Store vuestra aplicación. Os tenéis que mirar los comentarios de vuestros formularios de correo en vuestros sitios web. Todo tipo de información para volver a analizarlo. ¿Por qué? Porque voy a poder arreglar todo lo que no he hecho bien, aunque me he asegurado de que el error fuera mínimo. Y además puedo añadirle, puedo analizar, qué puedo añadirle ahora a nivel de actualizaciones, por ejemplo, al corto plazo. Y cuando tenga toda esta fase del corto plazo, vuelvo a analizar lo que he hecho bien, lo que he hecho mal. Pero haciéndola así, conseguiremos que tener una base sólida. Podemos añadir una funcionalidad que no funcione. ¿Vale? Valga la redundancia. Pero eso pasa en muchas aplicaciones. Voy a lanzar esto, esto, mira, va a pasar la aplicación, va a pasar a hacer esto, esto es la bomba, es total, lo va a reventar y no pasa nada. Esto pasa mucho en redes sociales. En esas redes sociales de empresas multimillonarias, hiper-mega-multimillonarias, que dices, todo lo hacen bien, no, es que cuando Google lanza algo, lo peta. ¿Cuántas cosas, sobre todo a nivel social, ha tenido que cerrar Google? ¿Cuántas cosas ha tenido que echarse para atrás Facebook? ¿Cuántas cosas ha tenido que echarse para atrás Twitter, que es otra también? Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Instagram, por ejemplo, hace tres años no era lo mismo, porque estuvo analizando su competencia, analizó Snapchat y en ese caso, bueno, pues sí que pegó una fusilada a ciertas funcionalidades, pero las stories nacieron de ahí, pero las stories, por ejemplo, no están funcionando bien en Facebook. Así que tenemos que ir analizando todo el rato, ¿vale? Y entonces, con todo esto, ya has creado una estrategia para planificar y analizar cada punto importante de tu producto. Utilizas siempre estos puntos temporales, estos time points, para decir, vale, hasta aquí, ahora se acaba el producir y ahora nos toca volver a analizar. Así que hemos construido una base sólida para nuestro producto. Esto es lo importante. Estamos en el punto uno de una buena estrategia para tener una buena experiencia de usuario en nuestro proyecto. Aunque todas estas premisas, hasta las que hemos visto ahora, siguen siendo personales y subjetivas. Un usuario-persona, en el fondo, admito que está influenciado. O sea, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de abstracción, de salirnos de nuestra persona, de ponernos, de mimetizarnos en el cuerpo de otra persona, pero en el fondo, en el fondo, siempre habrá otras actuaciones que pueden ser mucho más precisas, ¿vale? Lo que pasa es que ahora vamos a seguir con el diagrama de Garrett y todo esto, que son las maneras más fiables de obtener estas métricas, con estadísticas, etcétera, etcétera, por supuesto que existen, se llaman técnicas de análisis y las vamos a ver más adelante. Ahora vamos a seguir con el diagrama de Garrett. ¡Gracias! ¡Gracias!